hola tocínicos de cielo bienvenidos a este vídeo especial 2000 suscriptores y gracias a todos esos tocínicos de cielo que me han hecho llegar a ese número y espero que sigamos creciendo que seamos más tocínicos de cielo porque así yo sigo aquí porque si no es por vosotros yo no estoy aquí muchas gracias de verdad y bueno no quiero perder la oportunidad de saludar a un suscriptor que me pidió que le saludara que es control alt muchos saludos gracias por seguirme gracias por esos likes que das a mis vídeos y esos comentarios un saludo para ti ahí tenemos su canal y yo le apoyo y espero que también le apoyéis a él y bueno pues voy a hacer este especial contándonos algunas cosas de mí que quizás no sepáis pero me parece a mí que tengo que cambiarme no puedo presentar este especial 2.000 suscriptores con con estas pintas no os merecéis algo mejor así que voy a hacer un poco de magia y arreglarme un poquito chacha sigues igual de feo tú cállate y dedícate a grabar que para eso te pago bueno pues voy a contaros cosas de mí que quizás no sepáis que le importará a quien esté viendo este vídeo no vale ya sin entretenerme más ni a hacerle caso a esta pandilla vamos a escuchar esas cosas de mí bueno pues lo primero que quiero que sepáis de mí es mi ubicación por si queréis venir a darme una paliza que sepáis donde vivo soy de españa y qué parte de españa pues la verdad es que no es muy conocida la parte de donde soy porque si fuese de madrid barcelona valencia pues enseguida quizás reconoceríais ese sitio de españa sin embargo yo soy de un pueblo de albacete que se llama villarrobledo y aquí pongo algunas imágenes de mi pueblo para que veáis que aunque no sea conocido es un poquito bonito y bueno ya podéis venir a pegarme una paliza porque ya sabéis dónde vivo bueno otra cosa sobre mí es mi edad que edad me echáis bueno pues nací un 1 de agosto de mil novecientos fósil 81 por lo tanto tengo 36 años y por otra cosa que quizás es que verdaderamente no lo he dicho nunca sobre mí es que soy padre sí quizás os hayáis sorprendido un poco los que no lo sepáis pero soy padre y soy padre de una niña que tiene ya siete años que por cierto me está haciendo la competencia aquí en youtube que ya tiene su canal no sale su cara pero de todas maneras ahí está con sus juguetes presentando sus juguetes y algún día de estos me va a ganar el sujeto ahora bueno no sé si os habéis dado cuenta que bueno pues presentar pues me gusta y hablar y no parar de hablar más que un sacamuelas y de hecho pues hice un programa de televisión sí cierto hice un programa de televisión en la televisión local de aquí de este pueblo que os he presentado anteriormente y el programa trataba de temas paranormales que pues eso normal que hiciera ese programa porque mi cara daba bastante miedo y lo da 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 no pues mientras estaba en ese programa yo tenía 15 o 16 años que hace ya bastantes añitos no cumplí los 18 estando presentando el programa que por ciento tuvo bastante audiencia la gente me reconocía por la calle pues me interese por las cámaras y me enseñaron a usarlas hacer el balance de blancos en fin esas cosas que necesita una cámara de televisión y me cansé un poco de ser reconocido y que todo el mundo por la calle me dijera tú eres el de la noche paranormal que así se llamaba el programa es muy original muy original de temas paranormales y bueno pues estuve también en ese mismo canal en esa misma cadena de cámara de televisión y luego había una segunda cadena había dos aunque una desapareció luego con el tiempo que me fui a esa cadena y seguí siendo cámara la verdad es que les traicioné un poco porque me fui sin más pero bueno la traición verdaderamente era la de ellos porque no me pagaron ni un misero euro que luego al final en el otro sitio tampoco tampoco me dijeron que me van a dar mil pesetas al mes y no me dieron nada 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 y eran pesetas todavía porque aquí en españa antes eran pesetas y ahora son euros para que no lo sepa esa historia bueno pues cómo vais a quedar si os digo que tengo formación en educación infantil pero si con esa cara asustarás a los niños jajaja normalmente pues son chicas las que tienen en esta clase de formación y nunca os imaginaríais a alguien como yo trabajando en ese puesto o no pues sí tengo formación en educación infantil y he cuidado niños he hecho de monitor de actividades y de natación también monitor de natación bebés sin niños como os quedáis a que no os esperabais algo así de mí bueno tengo que decir que en la vida real no soy como en youtube como muchas personas piensan que piensan que estoy volado de la cabeza no en realidad soy una persona más seria responsable de hecho pues en el trabajo que os acabo de decir anteriormente pues hay que ser bastante responsable y os puede decir las personas que han estado trabajando conmigo o haciendo prácticas conmigo que soy una persona bastante seria y responsable cuando tengo que serlo aunque a veces queda mezclar el plástico con cartón a veces soy también un poco gruñón bueno una cosa de mí que a lo mejor pues no debí contar pero lo cuento porque hay que contar todo lo que haga falta estuve en el calabozo estuve detenido y por qué lo cuento pues porque estuve detenido sin hacer nada fue una persona que me acusó de una cosa y bueno pues es el protocolo a seguir cuando te detienen pues pasar en el calabozo en ese caso pasé dos días porque la fin de semana hasta que salga el juicio y todo se aclare y lo cuento porque tengo la conciencia tranquila de que no hice nada aún así me tragué esos días de calabozo y fue en el mismo día de mi cumpleaños que faena verdad hablando un poquito más de televisión caja tonta como queráis llamarle salí en un anuncio de filipinos no no me refiero a esos filipinos con croquetamente concretamente en un anuncio de agujeros de filipinos pero os cuento cómo fue esto vamos a ver que os cuente cómo llegué yo a salir en un anuncio de filipinos resulta que había una promoción en la que tú mandabas la foto para aparecer en el anuncio de filipinos entonces pues mandé esa foto y bueno pues salí en el anuncio simplemente y bueno como os podéis imaginar soy un personaje popular en mi pueblo me reconocen por la calle por mis vídeos algunos se ríen de mí algunos me dicen cosas algunos me apoyan no pues yo aguanto de todo no porque todos ven los vídeos y por tanto todos influyen en soy rico bueno a ver qué más digo de mí ah sí tengo una minusvalía como podéis haber imaginado no no es de aquí la cosa es ¿estáis preparados? ¿estáis preparados? es de aquí es decir yo tengo aquí una cicatriz y este juego lo he perdido en esta mano no lo puedo hacer porque tuve una caída hace unos años de un tejado pues el tejado de de unos pisos que es un segundo piso entonces digamos que caí como de un tercer piso porque me encontraba en el tejado pensarí que quedaría allí eso es una larga historia y también tengo en la cadera una cicatriz y una prótesis bueno aquí también ¿no? una especie de hierro de prótesis la cadera no la voy a enseñar ¿no? podéis hacer una idea y bueno pues tengo esa minusvalía física ¿qué más os puedo contar de mí? bueno es deciros que debido a la popularidad que tengo aquí en este pueblo pues este último año en los carnavales que fueron en febrero pues aparecía en un vídeo en el que hacía del personaje de la película el resplandor exactamente el niño y la gente decía que cuando salía la escena me reconocían ¿quién era? por detrás sin verme la cara y bueno aunque mis padres ya están acostumbrados a oír chorradas y que grabe vídeos vivo con ellos me imagino que como otros youtubers ¿no? porque no nos llega el partner para comprarnos una casa donde grabar los vídeos y donde no nos moleste nadie a comer pero que estoy grabando un vídeo espérate que termine y bueno tocínicos decía lo he estado ahí pensando cosas sobre mí no se me han ocurrido más cosas así que si se me van ocurriendo más cosas haré una segunda parte muchísimas gracias de nuevo por esos dos mil suscriptores espero seguir creciendo porque si estáis vosotros ahí aquí estoy yo haciendo los vídeos muy motivado besos y abrazos muchísimas gracias y cualquier cosa que queráis preguntarme también si queréis saber algo más de mí pues aquí tenéis los comentarios activados para que me preguntéis y digáis lo que queráis incluso ponerme verde porque aquí es bienvenido toda clase de comentarios incluso de haters spam de todo e incluso likes y dislikes lo importante es que este vídeo esté visualizándose lo he dicho bien lo he dicho bien y bueno tocínicos de cielo gracias una vez más no me canso de daros las gracias y sobre todo por llegar al final chao pescao mis suscriptores vosotros sois los mejores mis puñeteros oídos 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 oídos